Pues como es mi costumbre, hoy les traigo una iniciativa que llegó a mí gracias a los acercamientos con la ciudadanía y en específico en Jalisco por la Cámara de la Industria Alimenticia, que me hicieron del conocimiento de algunos errores en la famosa ley de los octágonos negros, que estoy segura que todos ustedes recuerdan muy bien. Bien, estas reformas se realizaron el pasado 1 de octubre de 2019 dentro de la Ley General de Salud y a lo que se refiere es a advertir al consumidor sobre las calorías, las sales, azúcares, grasas y nutrimentos críticos. Ahora sí que, claro que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, entendemos todos que la obesidad es una de las situaciones que genera enfermedades muy costosas, genera diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares. México es el país número uno en obesidad infantil, que es gravísimo, hay chiquitos con hipertensión. Y bueno, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en México. Según el dictamen de la Comisión de Salud, el modelo se propuso a partir de un modelo chileno, es decir, la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Sin embargo, en dicha ley, los chilenos sí pensaron en las dimensiones del problema de la obesidad, es decir, la educación, programas de concientización y, lo más importante, apoyo para que las industrias colaboraran para transformar procesos e ingredientes para hacer sus alimentos más sanos. Aquí tuvimos dos opciones. La primera era abrir un capítulo completo en la Ley General de Salud sobre este tema, y la segunda era hacer reformas a diversas disposiciones en la ley, plasmando solamente las generalidades de dicho sistema de etiquetado, dejando a que fuera una norma oficial mexicana, elaborada esta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía Federales, con todos los pormenores. Sin embargo, aquí no se contó con la retroalimentación de la industria alimenticia, que es enorme en México. Además, gravísimo error, no contextualizar grandes ideas del extranjero, generalmente resultan contraproducentes, y en este caso yo les quiero platicar un poco de lo que está sufriendo la industria alimenticia en México. Desde los más chiquitos, aquel productor de quesos, aquel productor de dulces artesanales, que además se está tratando de vender en tienditas de abarrotes, incluso en algunos supermercados. Durante la pandemia, entendemos que todas las industrias han perdido muchísimo, pero sobre todo la industria alimenticia, perdió millones de empleos, y encima les pedimos que ahora el etiquetado, si ustedes se han fijado en los alimentos que compran, tiene la etiqueta puesta encima, o sea, es una calcamonía que se pone encima de la etiqueta. Ahora les estamos solicitando que para el primero de abril estos rombos ya sean parte del diseño de la etiqueta. ¿Esto qué implica? Pues tecnología implica invertir en nuevas etiquetas, tirar a la basura todas las etiquetas que ya tenían, y la verdad es que no están en ninguna posición como para poder seguir invirtiendo y poder generar el mismo empleo y poder seguir alimentando a los mexicanos y mexicanas. Es en este tenor en que yo les solicito que adoptemos las medidas del modelo chileno, contextualizándolo a la situación mexicana y sobre todo dando plazos prudentes. En el modelo chileno se les dio tres años para transitar de las etiquetas anteriores, solamente el etiquetado de información, para pasar a este etiquetado de advertencia. Entonces, esto es lo que yo les solicito, les solicito que podamos incluir todo un capítulo dentro de la ley de salud para hablar del etiquetado y la publicidad alimenticia. Esto hablando con los afectados de esta situación y sobre todo porque sería muy importante echarles la mano para que sobrevivan los más posibles en esta pandemia, darles los plazos justos. Aquí definitivamente no estamos diciendo que vamos a quitar los rombos, pero creemos definitivamente en una estrategia multidimensional e integral para combatir la obesidad en México, pero definitivamente los rombos per se no van a lograr gran cosa. Se ha hecho investigación sobre los resultados de etiquetados y advertencias en productos nocivos incluso y no hay una correlación entre un etiquetado y la disminución de los problemas de sobrepeso. Entonces, yo les hago un llamado, diputados y diputadas, yo sé que están ustedes muy conscientes de lo que han sufrido las industrias en México y sé que están sensibilizados, dado que la pandemia se ha llevado muchísimas vidas y muchísimos empleos. Entonces, vamos rescatando a México. Les pido que se pueda evaluar esto en la comisión, que por favor la voten a favor, vaya la redundancia, porque de verdad es que le estaríamos haciendo un favor a los mexicanos. Permítanle a los productores que nada más pongan la calcamonía de los rombos, que la sigan poniendo así. Eso ya lo están haciendo y lo están haciendo bien. Entonces, permitámosle un plazo mayor para que se puedan ajustar a esta nueva norma y vamos planeando, vamos abriendo este nuevo artículo dentro de la ley para abordar campañas de educación, que ahí es en donde surgen los problemas de los malos hábitos alimenticios y por lo tanto los problemas de obesidad, campañas de concientización e insisto, apoyémosles a las empresas para realizar procesos de transformación para que ellos puedan mejorar el contenido nutricional de sus alimentos, porque yo creo que también ellos son nuestros aliados en esta situación. Les agradezco mucho, gracias por su atención y de verdad, tómenlo en cuenta. Vamos ayudándoles. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. Gracias.